El juego este es muy sencillo. Tiene tanto manejo del balón como un poquito de destreza al tirar al tren raya. Lo primero que tenemos que hacer es ir manejando. Llegamos aquí, hacemos una bandeja. Hay que meterlo, ¿vale? Y ya, cogemos el balón. Y finalmente. Ahora se queda en el aire. Y ya, cogemos y hacemos un pase al siguiente compañero. El siguiente compañero hace lo mismo que al tren raya. Hasta que uno va. La evolución segunda sería, salimos igual. Solo que ahora hay que hacer dos parles por la espalda, uno con cada mano. Otro por debajo de las piernas. Ya, hacemos la bandeja otra vez. Y lo mismo, al tren raya. Y la tercera sería lo mismo, solo que al vez de hacer la bandeja, digamos desde la cruz esta que está marcada, un tiro libre. Y hay que meterlo, es posible. Y luego ya al tren raya. ¿Vale? ¿Y la bandeja si no la metemos de primer en un tiro? O sea, que no la metamos, no podemos poner la idea. ¿Salís por dos equipos a la vez o sois todos el mismo equipo? No, dos equipos a la vez. ¿Soy dos equipos, no? ¿Nos hacéis un ejemplo, por favor? Por favor. 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 Cuando pasa eso, cuando se quiera, lo dan el mismo, el último que la ha tirado es el que tiene que ir a cogerla y la saca y vuelve a tirar. Porque como rebota, puede ser que pase eso. ¿Cuándo se consigue la victoria? Perfecto. ¿Vale? ¿Otro grupo? ¿Otro grupo? Pues venga, vosotras por aquí. ¿Vale? ¿Quién explica el juego? Bueno, nuestro juego se llama la alfombra mágica y consiste en que por pareja o por equipo vamos a ir transportando una pelota encima de la alfombra hasta donde están los conos naranjas. Y una vez que ha llegado a los conos naranjas tenemos que lanzar la pelota con la alfombra y si caen los dos laterales, los dos laterales de la pica son dos puntos, en medio uno y si tiras una pica pues son cinco. Y tienes que volver a por otra pelota así hasta que se acaben las pelotas. Muy bien, pues hacemos un ejemplo, por favor. Ah, bueno, se nos ha olvidado decir que la pelota así que es diferente es, digamos, el Balón de Oro, que esa es la última y ahí nos tenemos que pelear con este balón. ¿Me ha preparado? ¿Listo? Ya. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué equipo es el que ha ganado? ¿Cuántos puntos habéis conseguido? ¿Vosotros tres? ¿Vosotras? ¿Dos? ¿Y vosotros? ¿Vale? Fijaros una cosa, dentro de los juegos que estamos viendo, pensad también que lo que queremos es que haya desplazamiento y evolución del juego, ¿vale? Otro grupo. Venga, vamos para allá. Nos acercamos, por favor. Nos acercamos. Nos acercamos. Llegaron los árboles directamente a la pared, porque si no van a estar todo cambiándolo los compañeros. De camino aprovecho. Cuando luego dais los juegos, dejáis el pabellón como si nadie tuviese que recogerlo. Se supone que todo el material que usáis tiene que volver al punto de origen. ¿Vale? Venga. Este es un juego de dos contratos y un comodín. Como los pasos por el aire, a veces son las fáciles de acercar. En el momento en el que lo han tocado, pero ahora han cogido un cambio de posición. Si se consiguen diez pases, hay un cidad de rango y se acercan un punto. La finalidad, conseguir cinco puntos y ganan. Cuando llega a los tres puntos, se produce una evolución. Tienes que hacer las pases ahora solo por el suelo. Paso y picado. Es más fácil de acercar en esa ocasión. ¿Sería una segunda fase del juego? Perfecto. Vamos a hacer el pabellón y empezamos nosotros mismos. Bueno, ¿vale? Así diez puntos y cuatro. Perfecto. Fíjate, yo este juego lo veo muy bueno. Lo único que en vez de llegar a diez pases, ¿cómo lo cambiaríais? Con seis, siete, lo cambiaría y entonces haría más dinámica. Porque en el momento en que consigan puntos, cambia el equipo. ¿Vale? Bueno ahí. Muy bueno. ¿Vale? ¿Otro grupo? ¿Otro grupo? ¿Dónde vais vosotros despacio? A ver, ponedlo donde queramos. Podemos. Donde queráis, pero donde lo hayáis hecho si queréis. Bueno, bueno, ahí no. Viene equipo. ¿Qué espacio usáis? Perdón, me quito de en medio. Vale, atentos, atentos. Bueno, pues nuestro juego es sencillo, pero es bastante divertido porque hacemos un pilla-pilla básico, pero le metemos muchas variaciones con las que dos del equipo tendrían un freebie cada uno y el que se la queda, que imaginaos que es Víctor, pues tendría que ir a por todos los participantes, ya sea con freebie o sin él. Pero hay una condición que yo me puedo salvar, si por ejemplo Víctor viene a por mí y yo le lanzo el disco a Alberto. Alberto, que ha recibido el disco, lo que haría es que Víctor no me pudiese a mí pillar durante unos cuantos segundos. Entonces, imagínate que Víctor, que ha venido por mí, no me puede pillar porque yo le lanzo el disco a Alberto. Si vuelve a venir a por mí y Alberto me lanza el disco y yo lo recibo, tampoco me puede pillar todavía. Entonces, la única manera que Víctor puede pillar a una persona es que esa persona ni haya recibido ni haya adoptado el trípido durante unos cuantos segundos. Como excepción, ya que a lo mejor Víctor no llega a ningún lado intentando pillar, pues lleva el indiaca y puede pillar a distancia o interceptar el freebie en el aire. Entonces, si yo le lanzo el disco el freebie a Rubén y lo intercepta en el aire, o le da a Rubén, pues se cambiarían los roles y pues pillaría la persona que hubiese lanzado el vídeo o al que ha pillado. ¿Vale, tú haces una prueba? Perfecto. ¿Cómo lo llamaréis este juego? El último InTouch. Bueno, bueno. Pues os invito a que dentro del juego motor 1, que tenéis que diseñarlo, como base está muy bien. Bien, como luego tiene muchas fases del juego, empezáis con esta y luego se va complicando. Pero la idea es muy buena. ¿Vale? Gracias. ¿Otro grupo? ¿Otro grupo? Venga, ponjo. ¿Vale? Vamos al fondo, al otro extremo. Vamos aquí al otro extremo. ¿Vale? Cuando queráis nos explicáis por aquí. Sí, en general, en general. Atentos, atentos, por favor. ¿Ya? Nuestro juego es simple. Hacemos dos, dividimos la clase en dos grupos y nos pondríamos en círculo. Entonces, con un balón tendríamos que ir agarrado de la mano, dependiendo de la fase del juego en la que estemos. Tendríamos que, por ejemplo, la primera, iríamos en círculo agarrado de la mano, iríamos dándole patada al balón, sin que caiga, todos los componentes del grupo se llegan a la canacha. Como hemos dicho que nos dividimos en dos, un grupo empezaría en esta zona y el otro grupo empezaría en aquella zona. Bueno, entonces, la primera estación sería ir a la primera canacha, dando toque con el balón en el aire, llega, tira canacha, la marca, un punto. Siguiente, coge y desde esta canacha se cruza a la otra. Ahora no sería dando patada, sería a lo mejor dando toque con la mano, sin que caiga. Mete la canacha, otro punto. Y al tiempo excesivamente. Y ya después se van metiendo evoluciones del juego y vamos cambiando los toques o vamos poniendo normas que es como vayan saliendo. Así que si queremos hacer una demostración. Perfecto. La segunda fase, más que evolución, es decirte, el juego aluciona la segunda fase. ¿Vale? 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 Bueno, y... Habría que pensar también en gente que no controle el balón tanto como vosotros. No, ya. No puede ser tan aromas de que pueda dar un poco. Perfecto. ¿Sabéis la única cosa que yo le metería dentro del juego? Que no puede tocar el mismo hasta que no hayan tocado a los otros miembros del grupo. Perfecto. Yo voy dando ideas. El último grupo que creo que nos queda... Bueno, nosotros hemos elegido un juego de oposición a modo de partido. Nos dividiríamos en dos y sería un equipo contra otro. Cada equipo ataca en un campo. ¿Vale? 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 podría entrar a la zona delimitada, que es más allá de las líneas y para anotar puntos tendrían que darse por lo menos 5 pases entre los miembros del equipo y ganaría el equipo que llega a ser 5 puntos vale, ahora cuando el pipi toca el suelo cambiaría la posición y serien que ese estado también cambiaría ¿cómo será que ahora tendrían que dar el equipo? ¿quién está mal? ¡no, Mary! shake, shake bueno, bueno viene ahí, os digo lo mismo que a vuestros compañeros de antes como base os serviría para el JM1, ¿eh? pensadlo porque si les metéis muchas más variantes y demás incluso no es lo mismo que estáis en pequeños grupos que en gran grupos vale, pues nada, muchas gracias